que dicen que uno de cada cinco niños en Estados Unidos tuvo un padre que dudó en algún momento de las vacunas, según una nueva investigación de los CDC con datos del año pasado. Tanto la ciencia como la noticia no para. Así que con esta información vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos médicos el día de hoy. El doctor Javier Pérez Fernández, aquí en Miami, él es jefe de Unidad de Cuidados Intensivos. Asimismo al doctor Felipe Lovelo, epidemiólogo y experto en salud poblacional desde Atlanta, Georgia. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, saludos. Muy bien, buenos días. Doctor Pérez Fernández, empiezo con usted. Hay una proyección no muy alentadora en cuanto a las hospitalizaciones por coronavirus. Lo hemos venido escuchando durante nuestros segmentos de noticias. Y es que si los números siguen en aumento, podríamos llegar, dicen, a tener 20 millones de casos para Navidad. ¿Nos puede explicar un poquito más a fondo? Por supuesto. Hemos observado una subida en el número de casos diarios y esto ha llegado a niveles superiores a los 100.000 nuevos infectados diariamente. Si consideramos aproximadamente el tiempo que nos queda de aquí a final de año, pues podemos entender que por lo menos vamos a tener unos 6 a 8 millones más de personas infectadas y no más. Y de nuevo volvemos a referirnos siempre que cada persona infectada tiene la posibilidad de infectar dos o tres y que esto es obviamente lo que va a aumentar de manera exponencial, ¿verdad? El número de casos y por tanto los augurios no son muy buenos. Y como siempre hemos aumentado, el grupo de infecciones va seguido semanas después del grupo de hospitalizaciones y por supuesto un aumento en la mortalidad, que es lo que también estamos observando ahora en comparación a hace dos o tres semanas. Ahora bien, doctor Lobello, después de la noticia que hablamos ayer que emitió Pfizer sobre que ya hay una vacuna con el 90% de efectividad frente a la transmisión del coronavirus, ¿nos quiere mostrar una comparativa usted de las vacunas que recalca tanto la efectividad como el número de dosis con la siguiente gráfica? Sí, perfecto. Obviamente cada vacuna es distinta y la efectividad, es decir, ¿qué tanto puedes proteger en cuanto a una enfermedad cambia? Sabemos que los datos de Pfizer hablan de un 90% de eficacia de esta vacuna de coronavirus, pero hay que recordar que esto es en el estudio clínico, no, esto todavía no ha salido al campo como tal, a la vida real. La vacuna de la influenza en la vida real tiene una eficacia no muy buena, la vacuna del 44%, y hay otras que tienen una eficacia mejor, como la varicela, como el measles, así que todavía hay que esperar cuando salga esta vacuna de coronavirus a la vida real, si ese 90% se mantiene, usualmente vemos que ese porcentaje baja un poco, pero es alentador que en los estudios se ha mostrado tan eficaz. Muy interesante. Gracias. 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 Gracias.